Edición U Noticias de Glencullo Colocaron una piedra fundamental en las obras del nuevo edificio de la Facultad de Educación Elemental y Especial que estará ubicado entre la Facultad de Derecho y el comedor universitario. Un evento histórico, hermoso, muy querido por todos los miembros de la comunidad educativa y que empezaron a trabajar mucho antes que nosotros llegáramos al gobierno. Este proyecto empezó en el año 2000, o sea, fue gestionado por la decana Norma Pacheco, recientemente fallecida, que en el año 2010 logró la inclusión en el plan de obras de la universidad de este edificio y en diciembre de 2014 comenzó la construcción. Así que hoy estamos haciendo un acto simbólico de inicio de la piedra fundamental y lo más interesante es una cápsula del tiempo donde hemos colocado objetos cotidianos de nuestra facultad todos los miembros de la comunidad, me estoy refiriendo a personal docente, personal de apoyo académico, estudiantes, graduados, personal de la Escármen Berarenas, para que en 20 años las generaciones futuras sepan cómo vivíamos hoy y qué hacíamos en estas fechas. Nuestra intención como autoridades es recuperar la historia. Entonces, nosotros en este acto hemos recuperado y hemos dejado vestigios de la historia, de quiénes fueron las personas que trabajaron para que este proyecto hoy fuera realidad y aportamos nuestro garnito de arena para que en el futuro la historia que construimos siga estando viva. En mi discurso yo acabo de decir que una comunidad que no tiene memoria olvida sus errores y no recupera sus aciertos. Entonces, creemos que esta es una forma de construir la memoria de nuestra querida facultad de educación. Muy felices, con muchos desafíos. Va a ser la primera vez que profesores vamos a poder dar clases sin escuchar el criterio de los niños de la Escuela Carmen Berarenas. Los vamos a extrañar, pero muy bien que los vamos a extrañar. Y sobre todo para nuestros estudiantes va a ser la oportunidad de tener una vida realmente universitaria al lado del comedor universitario, con la Facultad de Derecho y de Ingeniería cercana. O sea, creemos que esto va a ayudar a que los estudiantes de la Universidad de Formación Docente tengan una vivencia como estudiantes universitarios que es totalmente diferente a estar fuera del campo y en un edificio muy escolarizado en cuanto a los otros niveles de educación. Se inició el taller de Radio Arte, que brinda herramientas para realizar una producción creativa a través del radioteatro, el arte sonoro y la tecnología. El taller, lo que pretende es, el taller de Radio Arte, adquirir herramientas artísticas para las producciones radiales. Hay distintos conceptos de lo que es la radio. En este caso en particular, partimos de la radio solamente como entretenimiento. Pero entretenimiento lleva a un punto de desarrollo con cierta sofisticación que se puede hablar que se realizan, a partir de la experiencia del taller, producciones artísticas que van desde el radioteatro a paisajes sonoros, a partir, como te decía, de la incorporación de herramientas que vienen tanto del teatro como de la música y también, por supuesto, de la literatura y del documentalismo. El punto de vista original del que parte el taller tiene que ver con una concepción particular y personal que tengo de la función de los medios de comunicación. A mí me interesa mucho el tema del entretenimiento, pero también me interesa mucho que los productos desarrollados en los medios de comunicación tengan la fuerza comunicacional que muchas veces falta cuando se pone demasiado énfasis en lo informativo. Quizá sea el enfoque predominante en la facultad, en la carrera de comunicación, eso depende en todo caso de cada profesor, pero el énfasis particular que se pone en el taller es lo comunicacional, la integración y la seducción del oyente. El taller, tanto ahora como en otras ocasiones, está destinado a todo el que quiera involucrarse de una manera distinta con producciones radiales, a partir, como te decía, de herramientas artísticas. Y en este sentido lo han tomado en otras ocasiones, tanto directores de radio, atentos a qué cambios poder hacer en las programaciones de sus respectivas radios, como gente que no ha hecho radio en ninguna ocasión. Así que bueno, este es un punto de vista muy interesante para empezar. Los estudiantes del Liceo Agrícola ofrecieron una recorrida guiada por el Museo de Ciencias Naturales del Colegio, donde se exhiben más de 2.400 piezas que narran la historia de la diversidad y la riqueza natural de Mendoza. Esta actividad se dio en el marco del Día Mundial de los Museos. El especialista brasileño Fernando Guarnieri dictará el seminario de posgrado Estado, Democracia y Competencia Política en Latinoamérica. Da inicio a este lunes 18 de mayo a las 15 horas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.